Entérate de lo que está ocurriendo en Manzanillo, aquí y ahora, www.elpuerto.mx Nos encontramos en las instalaciones de protección civil aquí en Manzanillo, aquí podemos observar este hermoso ejemplar de cocodrilo que desafortunadamente pues está sin vida, vamos a preguntarle al coordinador operativo de protección civil, el senador Omar Dávalos, qué sucedió, dónde recogieron este hermoso ejemplar, poquito más de dos metros, aquí vemos unos niños pues admirados de ver este precioso ejemplar, lástima que está sin vida. Omar, qué pasa, cómo sucedió este hecho, dónde lo atraparon, qué pasó. Bueno, alrededor de las 7 de la noche nos llamaron para hacer un reporte acerca del animal que se encontraba ya muerto sin vida, antes de llegar al puente de Tepalcates, pues fuimos y lo levantamos, el reporte fue hecho por unos pescadores, fuimos y lo levantamos y aquí lo traemos a protección civil para hacer su respectiva entrega ante Profepa, ¿verdad? Omar, vemos que estos animales pues son muy resistentes, ¿no? Y sobre todo pues ya en edad adulta, vemos que tiene aparentemente escoraciones producidas por mordidas, ¿puede ser que haya sido el ataque de otro animal, de otro cocodrilo? Al parecer, según lo que muestran las heridas, pues es muy posible que eso haya sucedido, ¿verdad? Una pelea entre su misma especie por territorio posiblemente. Incluso le sacaron un ojo, ahí podemos observarlo, Omar. Sí, ahí se ve que sigue saliéndole, no sé, material por ahí de... Sí, del ojo, ¿verdad? Del ojo, sí, de esa. Pero esto es lo que está ocurriendo en el puerto de Manzanillo. Para el puerto, Roberto Soberano.